Hola, estamos ubicados en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. Lo que vamos a ver hoy es el funcionamiento de la fuente. Esta fuente tiene dos pantallas LCD que son para la visualización de la variación del voltaje y la corriente. Tiene dos botones para la configuración del voltaje en paralelo y en serie. Tiene botón de encendido power. Tiene estos tres botones que es para la configuración de la corriente. Tiene las perillas de variación. Tiene las terminales de salida del voltaje y la corriente. Estas serían de un rango de 0 a 30 voltios, 3 amperios. Estas dos son dos terminales de salida de 5 voltios fijos, 3 amperios. Una fuente de poder es un equipo electrónico que convierte la electricidad de un voltaje de corriente alterna a un voltaje de corriente directa. Para encenderla presionamos el botón power. Como podemos observar, esto es una fuente dual. Tiene dos pantallas LCD. Tiene un rango de voltaje de 0 a 31.5 voltios. De estas perillas variamos el voltaje. Esta fuente la podemos usar en paralelo, que sería presionando este botón. De esta perilla puedo variar la salida de ambas fuentes. También la podemos conectar en serie, que sería presionando este botón. Esto daría una sumatoria de 33.3 voltios. Para eso lo vamos a verificar con el multímetro. En el caso que necesitemos limitar la salida de la corriente, vamos a usar el botón CC en BC para configurar la variación de la corriente. Vamos a cortocircuitar la fuente. Vemos que de este botón la corriente de la fuente disminuye. Este es para aumentar la corriente. En conclusión, la fuente es un equipo electrónico que sirve para alimentar los circuitos. Por eso es muy importante aprender a manejarla bien.